hola bienvenidos al canal y hoy quiero hablaros de cómo montar la travel wide 4x5 como veis aquí en la mesa tengo el trapo para enfocar la lupa para enfocar el 90 que vamos a colocar el visor de la cámara el cable disparador un destornillador o una llave para montar objetivos la pantalla de enfoque la cámara y un trípode lo primero es quitar la goma del estenopo y una vez que hacemos eso cogemos el objetivo desenroscamos el anillo cogemos la cámara con una mano metemos el anillo y le damos rosca al objetivo sobre la cámara ahora deberíamos decidir dónde queremos tener el cable disparador que en este caso lo vamos a dejar un poco torcido hacia aquí que es donde voy a meter el cable disparador damos la vuelta cogemos la llave o el destornillador y apretamos con suavidad la anilla una vez apretado esto está listo para montar en el trípode quitamos la goma que es la que va a servir como referencia para infinito sale simplemente con la mano una vez quitada la goma cogemos el cable disparador porque hay que tener el objetivo abierto y este objetivo no se abre con una pestaña sino que hay que disparar procedemos a colocar el trípode colocamos el obturador en posición bulbo que es la ve cargamos el obturador disparamos y apretamos para que el cable disparador se mantenga abierto una vez hecho eso colocamos la pantalla de enfoque que se puedan leer las letras de la marca de la cámara que es wanderlust colocamos en 90 grados empujamos dentro una vez puesta la pantalla de enfoque deberíamos tener la licuidad lo más recogido posible que es lo más cercano que va a estar al infinito usaríamos la lupa en el centro para enfocar ese objeto al infinito y el trapo simplemente para cubrirnos y poder ver mejor una vez encontrado ese punto al infinito y enfocado simplemente tendríamos que coger podríamos quitar el cable podríamos quitar el trípode ahora buscaríamos el infinito que está aquí en la parte superior del cono cogeríamos la goma y con estos dos triángulos tendríamos que apuntar a infinito así que esa es la posición colocamos la goma y esto ya estaría calibrado una vez calibrada la cámara podemos quitar la pantalla de enfoque podemos colocar objetos como el visor deportivo podríamos colocar el cable disparador colocaríamos el telemetro colocaríamos un chasis así ya tendríamos la cámara calibrada y preparada para disparar simplemente hay que cargar el obturador quitar la chapa del porta películas y disparar bueno espero que os haya gustado el vídeo y os veré en el próximo